¿Qué es el tema de la renuncia esperada por algunos? No por expresidente de la República, sino por ser miembro del diputado al Parlacén, porque él tomó posesión. Una de las experiencias más bellas que yo he tenido en mi vida es que mi experiencia de estar en el Parlamento Panameño, doctor Ritter, a mí me enseñó muchas cosas. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero ser diputado para hacer oposición en el Parlamento. En el Parlamento, en el fondo, tú puedes hacer oposición y para eso inventaron el famoso periodo de incidencias. Pero en el fondo, en el Parlamento, se va a consensuar. Al final, los grandes diputados, Calona, todos los que pasaron por allí, Milton, Cochés, todos, terminaron consensuando las leyes. Y el consenso es que las leyes terminan normalmente con un manotón de manos. Entonces, porque muchos jóvenes a veces lo dicen. Pero yo quiero contar la experiencia del Parlacén. Panamá entra en el Parlacén en el gobierno de Guillermo Endara. No es en el gobierno de los militares, entra en el gobierno de Guillermo Endara. Pero el presidente Martinelli fue el único presidente que no... Porque le pusieron una cláusula de que los expresidentes y exvicepresidentes, una vez que terminaban su periodo, quedaban por derecho propio como miembros del Parlacén. Esto que lograba que los presidentes le dieran lustre. Ernesto Pérez Valladares, cuando dejó de ser presidente, y Fito Duque, eran famosos porque iban allá al Parlamento Centroamericano. ¿Qué hace el Parlamento Centroamericano? Bueno, ellos trabajan una vez al mes, van por cinco días a Guatemala, donde es la sede, y allí trabajan tres días en comisiones y dos días en el Pleno. Otro presidente que lo usó fue Martín Torrijos. Cuando dejó de ser presidente, también acudió al Parlamento Centroamericano junto con el vicepresidente Samuel Luis Navarro. Entonces, esto es importante. Mireia Moscoso y su vicepresidente Arturo Bayarín, los vi yo porque cuando yo estuve allá, iban, y eso le da prestigio al Parlamento, tener a los presidentes y vicepresidentes, tenerlos allí. El único país que no acepta la tutela, y no la ha aceptado todavía, es Costa Rica. Costa Rica, a pesar de que tiene muchas sedes de organismos de integración centroamericana en San José de Costa Rica, no lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque los ticos son los jefes de Centroamérica. Pero al Parlacén se le da el prestigio de ser gran parte del causante de la pacificación de Centroamérica, Camila y doctor Ritter, porque lo hicieron. Yo vi sentado en el Parlamento a los guerrilleros del FLN que salieron de diputados del Parlacén, salieron como diputados del Parlacén y exmilitares, exmilitares que representaban arena, sentados allí juntos. Entonces eso le daba un prestigio muy grande. Martinelli sacó a Panamá casi dos años del Parlacén y después entró a Panamá porque eso recibió muchas críticas. Hubo gente muy valiosa, el Parlamento Europeo no acepta reunirse con los países individualmente, si no es a través de la integración centroamericana. Y los ticos pasan trabajo por esto. Yo quería dar esta explicación porque la verdad el presidente Portillo fue uno que no se escudó porque fue investigado. Arnoldo Alemán también fue investigado, pero todo Centroamérica apoya el Parlamento salvo los ticos y el incidente que se dio con el presidente Martinelli que sí tomó posesión. El problema es que tomó posesión. Yo quería hacer esta explicación, doctor Ritter, porque es justo con los oyentes de que yo explique cómo funciona el Parlamento centroamericano. Ellos aquí supuestamente el Parlamento tiene oficinas centrales en cada país de sede y los diputados del Parlacén que normalmente los que no son miembros de la directiva nada más van una vez al mes a Guatemala. Yo quería hacer esta explicación porque es bueno de que Panamá sí ha apoyado al sistema parlamentario y los presidentes y ex vicepresidentes la tomaban en cuenta. Y por Panamá van el 5% de los, cada 5% le da un diputado en una elección a, son 20. Son 20 y se escogen proporcionalmente entre los partidos que hayan, por la votación que haya obtenido cada partido en la elección presidencial. Bueno, prometo ya no hablar sobre el tema, pero yo quería decir porque ha habido una mala prensa hacia el Parlamento. Bueno, yo sí voy a aprovechar para meter cuchara y decir que la primera persona que le dio mala prensa al Parlacén se llama Ricardo Martinelli, al llamarlo a una cueva de ladrones, creo que fue como en el 2012, no me acuerdo ni cuándo lo dijo. Bueno, él tuvo dos años que había problemas con los fondos y todo. Sí, o sea, lo quitó de hecho porque es que de derecho Panamá nunca salió porque esto no es que un país caprichosamente puede decir yo me salgo del Parlacén. Igual que lo que va a ocurrir ahora, no es que él dice ya me fui y ya no voy más y por lo tanto no, ya deje de ser, a partir de este momento deje de ser miembro del Parlacén. Ahora, Panamá en efecto se convirtió en miembro del Parlacén en el gobierno de Guillermo Endara, entre otras cosas porque Panamá estaba sumamente aislada de América Latina a raíz de la invasión. Hay que recordar que Panamá había dejado de ser miembro del grupo de contadora y por lo tanto cuando se formó el grupo de Río, el grupo de Río nunca quiso aceptar al gobierno de Endara como un gobierno legítimo sino que era un gobierno producto de la invasión. Y fue un gobierno aislado. Y fue un gobierno completamente aislado que los únicos que les abrieron las puertas a Panamá, los únicos que le abrieron las puertas a Panamá, fueron los centroamericanos y entonces Panamá allí entró que siempre había estado rehuyendo su participación en la integración centroamericana de hecho a nosotros nos enseñaban en el colegio hace muchos años que siempre se hablaba de Centroamérica y Panamá, como si Panamá no fuera parte de Centroamérica. Ni de Sudamérica. Sí, o sea, como que Panamá era una cosa especial. Bueno, yo he escuchado libros. Panamá dejó de ser esa cosa especial cuando se vio ante la necesidad de integrarse por la forma como se había quedado aislada del resto de América Latina. O sea, que cuando yo estaba trabajando en mi tesis, recuerdo que cuando buscaba libros de América Latina, me encontré con un par, o sea, libros académicos importantes que decían Centroamérica, Panamá y República Dominicana. O sea, porque como República Dominicana es hispanohablante, a veces en los estudios se le incluye con América Latina, o sea, con el área continental de América Latina nada más se le incluye como y República Dominicana. Y me llamaba la atención cuando había Centroamérica y Panamá, o Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Pero bueno, siempre nos preguntan, y yo he hablado con algunos amigos, ¿sabes lo que nos diferencia de Centroamérica? Es la marimba. Todo Centroamérica tiene marimba, desde Costa Rica hasta Guatemala. En Panamá no entró nunca la marimba. Entonces, son cosas interesantes. Y cuando a mí me preguntan eso, porque nosotros también, el centralismo bogotano, nos aisló de Colombia y nosotros teníamos más relaciones a veces con otros países que con el propio Colombia a través de nuestra posición geográfica, que llegaba, digamos, Bocas del Toro, fue un, llegó un momento que en Bocas del Toro había 14 consulados, llegó a tener Bocas del Toro. Pero bien, doctor, nos vamos a un cambio y volvemos inmediatamente.